¿Qué es el polideportivo? ...anteriormente porque se desgastaban, en el tiempo se desgasta el torneo y dejan de participar. Así que bueno, este va a ser un torneo relámpago de un mes y 20 días, donde se va a competir todos los sábados. Bueno, y la modalidad y el formato que va a tener este torneo es con un fin solidario, que es ayudar a nuestro compañero de trabajo y vecino de acá de Pinamar, Hugo, que requiere no solamente de la Dirección de Deportes y de la Municipalidad la ayuda, sino de todos los buenos vecinos que tenemos acá, con alguna ayuda precisamente monetaria para que se pueda operar y pueda recuperar su movilidad en las piernas. Más allá de nuestro objetivo y de nuestra tarea, que es la de organizar torneos y hacerlos participar a ustedes, que son miembros de la comunidad, nos pareció no solamente a nosotros, sino a todos los delegados participantes, la emoción esta de todo lo recaudado en este torneo, que se va a cobrar monocolaboración por inscripción de equipo, va a ser todo el dinero dado en mano para Hugo, para que puedan sus finanzas, llegar a esa cifra tan anhelada para que pueda operarse y pueda caminar. Más allá del fútbol, a mí me interesa más la parte solidaria, que el fútbol no lo dejamos de lado, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que participando y divirtiéndonos podemos ayudar a una persona que lo necesita. La modalidad de torneo ya se ha hablado en reuniones con los delegados, aquí presentes cuando tenemos a la mayoría, algunos no podemos ir por razones laborales, pero bueno, la temática va a ser jugadores mayores de 40 años, solamente va a poder haber 4 jugadores de 35 hasta 35 años, que serían los menores, por decirlo de alguna manera, los que puedan participar. Y bueno, ya lo vuelvo a repetir, es un formato de 8 equipos donde se van a formar dos zonas, van a clasificar primero y segundo, que van a jugar por uno por una copa, la copa de oro, y los otros por la copa de plata, y va a salir un finalista. El que quiera colaborar, en el Banco Nacional hay una cuenta abierta, pueden acercarse ahí, depositar, está el número de cuenta, el CBU, el CUIL, están todos los números en los papeles que todos ustedes tienen. Y bueno, colaborar de la forma que se puede y que se quiera, no importa la cantidad, el granito de arena, hay que considerar una cosa, un médano o una montaña no se hace de golpe, se hace de un granito, un granito, granito, granito. Y tal es la fe que yo le tengo a todo el pueblo de Pinamar, a todo en general, que yo sé que de acá a fin de año voy a estar operado. Mirá lo que te digo, de acá a fin de año yo sé que voy a estar operado. Primero hay que juntar la plata porque, bueno, está todo lo que sea comercial o económico, pero bueno, una vez que esté la plata, se deposita la plata para la operación, y ya el mismo médico se encarga de ir a la clínica San Camilo a reservar un turno, que tarda más o menos 15 días aproximadamente. Y estamos hablando de la operación, es un monto de 25.000 dólares, después, 120.000 pesos que es de la ortopedia alemana, y otros 100.000 pesos que es de la clínica San Camilo, donde se va a llevar a cabo la operación. A eso le tenemos que sumar, que me tengo que quedar un mes en Buenos Aires para hacer rehabilitación, un lugar para alquilar, y bueno, todos los gastos que conlleva todo esto, ¿no? El traslado, el estar allá un mes en Buenos Aires para la comida y para lo que sea, ¿no es cierto? Es todo plata, pero bueno, desde ya muchas gracias, gracias a mi señora también que está siempre conmigo apoyándome, pero bueno, gracias a ella, a ustedes y a todo el pueblo de Pinamar. Gracias a todos. Y cuando digo Pinamar, me refiero, por supuesto, que a todas las localidades. Así que gracias a todos.